El secretario de Economía, Carlos Bárcena, destaca que los salarios en Zacatecas han mejorado. Ejemplifica que el sector minero y el de construcción son de los mejor pagados en el país. En ese sentido, reconoció que sí hay una oportunidad para que mejoren los sueldos, sobre todo en el sector de la manufactura. El sector medio de Zacatecas está arriba el de Guanajuato, ya les dije todo. Cifras del Seguro Social, así tal cual. En general, ¿qué pagan muy bien en Zacatecas hoy? La minería, la construcción. Muy bien, muy bien. Estoy hablando de lo mejor comparado con Nuevo León o arriba de Nuevo León. En la parte de manufactura sí hay una oportunidad definitivamente de que vaya incrementando, pero también les puedo decir que durante el año pasado, así como creció el ingreso promedio, el 8% de acuerdo de Seguro Social en todos los tipos de ocupaciones y actividades en el Estado. En la industria manufacturada en particular, creció el 15.4% y hubo empresas que aumentaron entre el 15% al 17% de su salario directo y 40% de las prestaciones. El responsable del desarrollo económico en la entidad confesó que la rotación en el sector manufacturero ha disminuido considerablemente, pasó de un 13 al 3%. Y les voy a dar un dato nada más. El índice de rotación que traíamos en la industria manufacturera en el 2016 en el Estado anda alrededor del 12 al 13%. Hoy es el 3%. No lo digo yo. Bueno, lo mismo. Aquí están los señores, les pueden preguntar si no ha bajado la rotación. Han subido los salarios. Las grandes empresas industriales que tienen muchísimos empleados, obviamente han mejorado no nada más el ingreso directo a las prestaciones y lo que llaman también el salario emocional. Las prestaciones, el ambiente de trabajo, el servicio de transporte, el servicio de comedor, muchísimas otras cosas. Y eso es lo que ha estado moviendo y generando la mayor cantidad de empleo en el Estado, la actividad de la industria manufacturera. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.